La Superintendencia de Telecomunicaciones celebra 20 años y lo hace con tecnología de punta. Carla Delgado visitó esta entidad y nos informa de sus innovadores sistemas de control y monitoreo. Acompañamos a los técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones en una de las tareas más importantes que tiene esta entidad. Monitorear frecuencias de radio y televisión. Esta vez fue el turno de un canal de televisión. Tiene autorizado para operar en esta frecuencia. Este es solo uno de los trabajos que realiza esta Superintendencia y es que el mundo de las telecomunicaciones en el Ecuador crece a pasos agigantados y asuman más de 1.100 estaciones de radiodifusión, 492 canales de televisión, 265 estaciones de televisión pagada y 16 millones de usuarios de telefonía móvil. Ante esto se hace necesario implementar mecanismos de control que permitan asegurar la calidad de los servicios a los usuarios. Desde hace un año y con un costo de cerca de 12 millones de dólares, la Superintendencia de Telecomunicaciones ha puesto en funcionamiento dos sistemas remotos de control. Así le explica la máxima autoridad de este organismo, Fabián Jaramillo. Permiten hacer predicciones de cobertura, permiten hacer análisis de comportamiento de redes, etc. Y por lo tanto nos debe también permitir dar las ideas o las pautas a las operadoras para que se hagan los correctivos y eviten caer en condiciones que puedan ser objeto de sanción. El primero de estos es el SACER, Sistema Automático de Control del Espectro Radioelectrónico, creado para monitorear y verificar que estaciones radiales y canales de televisión operen bajo parámetros técnicos autorizados. Así lo explicó el Intendente de Control Técnico de la Superintendencia, Claudio Rosas. De ahí que lo que normalmente se hace es hacer un llamado de atención, digamos, hacia la estación para que recalibre sus equipos. Esta es una de las cinco unidades móviles que existen en todo el país. Su objetivo es monitorear y controlar todos los sistemas de radio, difusión y televisión. Gracias a estos minuciosos controles, el Ecuador es el único país en Latinoamérica que no registra radios piratas. A la segunda herramienta se la conoce como SAM, Sistema Autónomo de Control de Redes Móviles. Se trata de 67 equipos remotos autónomos instalados en todo el país. Registrando inmediatamente problemas como caída de llamadas, mensajes tardíos, navegación lenta y falta de cobertura. Este organismo de control funciona desde 1982 como el brazo ejecutor de las políticas de telecomunicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!